Hola, soy Alicia Carrera, autora de la serie de artes visuales para secundaria. Bienvenidos a este espacio de artes visuales donde van a poder encontrar estrategias sencillas, creativas y divertidas para que sus alumnos puedan ejercitar el conocimiento y la apreciación del arte. Ahora hablaremos del arte como expresión de emociones, ideas y sentimientos. El arte es la expresión tangible de lo que una persona, en este caso el artista, vive, siente, piensa y experimenta. Ello explica la gran variedad y diversidad que hay en el mundo del arte, pues cada pieza transmite la particular manera de ver, vivir y entender el mundo de una persona o cultura. Es muy importante que los estudiantes se den cuenta que el arte no es nada complejo, ni rebuscado ni ajeno a ellos, ni exclusivo para eruditos, sino que es un mundo increíble que se puede abordar con explicaciones muy sencillas y que les va a servir para valorar el patrimonio artístico de su comunidad. La serie de artes visuales, con sus apartados teórico y práctico, abordan los elementos básicos de las artes con el fin de que el estudiante los conozca, aprenda y experimente y pueda lograr así un mejor acercamiento y una mayor comprensión y apreciación de las obras con las que tenga contacto. Pongamos un ejemplo, es probable que el alumno reconozca que esta pintura del famoso pintor el greco es una obra de tema religioso, en este caso el pentecostés, y le podría gustar o no, sin ir más allá. Sin embargo, conforme vaya avanzando en las lecciones, será capaz de ir analizando diferentes elementos que hacen de esta pintura una obra maestra. Como por ejemplo, el extraordinario manejo del color a base de contrastes que logra al poner juntos dos colores complementarios, en este caso el azul y el naranja, o el rojo y el verde. Las texturas en los ropajes, por medio de matices y claroscuros, también cómo recurre a colores claros como el blanco y el amarillo para lograr el acento visual, que en este caso es la paloma, que simboliza al Espíritu Santo. Otro elemento a mencionar es el ritmo que logra a través de la repetición que hace de las flamas, o la estilización de las figuras y su postura para darles mayor expresividad, fuerza y una clara sensación de movimiento a toda la composición. Para reforzar esta lección, usted puede pedir a los estudiantes que lean en voz alta el texto de la sección Enterarte, cuya información refuerza el aprendizaje de los temas. Espero que este espacio sea de utilidad para su labor docente. Este video podrá consultarlo en la sección Recomendaciones en la página www.edicionescastillo.com